bienvenidos a mi canal Diana Reyes, apenas voy a empezar el pastel ay manita, perdóname pero pues tu sabes, andar para allá y para acá y para acá y para allá me estaba haciendo pato por aquí está la doña del pastel saluditos manita, espero que estén bien espero que me vean bien si me miran bien, díganme un así un like, por favor pues bienvenidos a mi primer video del 2021 hoy estamos a a enero algo por ahí, no sé 11 creo, enero 11 espero que estén bien, bueno chicas y chicos, antes de empezar vamos con nuestro chantilly para que vean como prepararlo ya saben, desde ahí me ven bien perfecto, creo que sí Mari MI, saluditos aquí son las casi las 6 de la tarde espero que estén bien, que se encuentren bien espero que ya estén empezando a tener un año bien productivo un super año bien productivo allá tengo una de heavy whipped cream que es de 32 onzas y este pudín de vanilla ya viene dulce este es el grande ya que en mi tienda no encontré del pequeñito este es el de 5.1 onzas pero no nos lo vamos a acabar por si hay un nuevo o nueva que nunca han visto como hacemos esto pues aquí está vamos a preparar desde relleno y todo ok vamos a ponerle pero no todo al tanteo ahorita os voy a enseñar cuanto dejé dejé tantito así no, espérense dejé ahí tantito así miren ok bueno y mientras voy a poner a batir bajito las que no habían visto remodelamos un poquito la cocina otra vez ahora si ya lo tapé y ahora si le subo remodelamos de 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 navidad este regalo nos dimos mi viejo y yo de navidad nos dimos este poner esto todo ya de granito este fue nuestro regalo en vez de andar gastando en otras cosas pues decidimos ahora si que gastar aquí en algo que pues a nosotros nos nos beneficia y eso ya nada más falta el piso pero esto como dentro de 6 meses porque porque bueno vamos a preparar el relleno mis chicas y chicos y muchachos y muchachos ahí va pongan atención para las que quieran aprender a hacer este relleno lo pueden preparar desde su casa esta crema es pura crema de fresa la pueden usar para sus hot cakes pancakes como ustedes lo conozcan para sus waffles los pueden usar también para su damaris lópez vas a ver hermana pero si lo voy a cambiar un poquito para sus crepas para los bagels no hombre para los biscuits bien tostaditos no hombre vamos a usar todo un queso crema de 8 onzas enterito lo vamos a suavizar aquí se me pasó sacarlo lo vamos a suavizar tantito de verdad que muchas gracias por estarme acompañando aquí a todo mi equipo de moderadoras y moderadores gracias por estar aquí mis chicas y muchachos y a todas mis amigas saludos Fanny Echeverría Alexandra Cueva saludos mamita mi propio espino saludos 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 Betty Rodríguez mexicanita Anita Araceli C My Sweet Palate Palate Diorgina Cerna saludos Mari M Mi Rosa Leal Silvia Méndez Licio Ochoa Nidia Calderón ya que me estaba olvidando el chantilly bueno pero ya está listo seguimos con la crema pongan atención queso crema pongan atención aquí lo van a hacer a su dulzor favorito ojalá la doña del pastel llegue tarde jajajaja ay Dios mío este aquí lo van a hacer a su dulzor favorito ok mermelada de fresa pero mermelada de fresa chicas no no mi Alexandra no receta nueva ya la hemos hecho aquí en el canal pero pues por si hay nuevas y eso pues ahí les va acuerden de usar mermelada de fresa pero de la que dice así miren preservas que ya traen hasta ahí traen hasta los pedacitos de fresa todavía gracias coda así así porque ese es un dulzor perfecto y lo echamos ahí miren este relleno también es para macarrones macarronis listo ahí quedó nuestra crema ahora les voy a decir les voy a explicar un poquito verdad si es para un pastel más grande pueden hacer pueden dobletear todo ok pueden dobletear todo esto ok bueno aquí vamos a poner como ya le pusimos ahí el dulzor le vamos a agregar de este chantilly casero oh my gosh si lo quieren más dulce pueden agregar chantilly de sam's del comercial si no no oh my goodness quieren quieren dedear prueben ay mamita pero como yo empecé hoy con mis cosas pues ya no ya no ya no ya no puedo ni hacerle así ni chingarme la cucharita porque ya no se puede bueno vamos a trabajar vamos a trabajar este pastel ok tenemos un pan tenemos pan es mantequilla tenemos dos saludos a mi compadre que por aquí anda mi compadre don Ortega saludos compadre a ver cuando nos visitamos eh a ver cuando nos miramos ahora si primero Dios ok es un pan mantequilla mojado pero no tanto ok entonces a mi me gusta miren mojado de leche de fresa pan mantequilla de fresa 6 pulgadas vamos a poner la primera tanda de crema el otro lo vamos a partir a la mitad para que tenga más cremita porque ya que es de pura cremita miren que estable está la crema miren miren que estable está esta crema no hombre chicas si esta la pueden comer con puras galletitas o así ay de pura cuchara de pura cucharita se puede comer bueno este pan lo vamos a partir en dos o sea no 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 en dos no o sea tampoco le vamos a dar su ay que partidito los míos ahí está cuanto que se tiene que acabar esta cremita aquí nada se me tiene que quedar porque me lo chingo yo y como ya no hoy empecé primero Dios nombre sea de Dios chicas oren por mí de verdad que les pido que le pidan a Diosito porque tenga harta fuerza de voluntad porque soy una persona débil con la comida ya abusé de más de más chicas de más de la verdad abusé demasiado hijos ahora sí ya no ahí está quedó listo ahora vamos a cubrir tantito con nuestra cobertura atrapamigas y ahorita terminamos forrando completamente ok es que el título del video si está medio raro y yo ay disculpenme chicas si se pierde la práctica no trabajé por cuánto tiempo y me siento como ay no sé como que apenas ando empezando yo me siento bien rarilla y donde deje la espatla donde la deje lo bueno que tenemos un montón ya tienen sus ideas para San Valentín ahora sí chicas agárrense vienen ideas de San Valentino primero Dios no les llegó nada de Navidad ni de Año Nuevo ni de Reyes pero del Valentín ya vienen ya vienen quien sabe por dónde pero quien sabe por dónde pero ahí vienen ahí vienen chicas y chicos vamos a ver que nos alcance el chantilly si no nos alcanza pues así lo dejamos semidesnudo pero si nos alcanza ya está fríamente calculado y vieron 6 pulgadas con una altura de como 5 5 pulgadas por 6 por decirlo así vamos vamos a alisar llevamos 13 minutos es para que vean que estamos trabajando desde relleno y todo chantilly empezamos con el chantilly o la crema para cubrir el pastel no sé si así se llama chantilly pero pues ese es el nombre que yo le doy chantilly estoy usando la base de abajo del pastel ya que es un disco pequeño de 10 pulgadas y quería estar cómoda trabajando por eso lo volteé ok estoy usando una mascarilla con un logo de no sé dónde pero déjenme decirles que no le voy a ningún equipo nada más les voy a los que juegan bien no hombre hasta se me olvidó alisar aquí se me olvidó pastelear ahorita nos vamos a aventar una rondita de saludos claro que sí cómo no cómo que no bueno y esta decoración la medio alicé tantito porque le voy a hacer unas onditas ligeritas aquí ligeras no mucho así si se notan con este alisador ok y ya me llevo todos mis mencurges voy a quitar todo esto porque para que ahorita ponemos bien a gusto con el pastel ok listo ya tenemos nuestro espacio verdad ahora tengo este cake topper que yo hice con mi cricut dice happy birthday boss lady ay 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 yo sigo buena para el inglés ahí se aprecia no se aprecia aquí sí verdad happy birthday ya me lo robé del diseñador listo de cricut lo que diseñé fue esto esto y los círculos ovalados bueno es una decoración como dice el título fácil estamos usando flores de foamy no comestibles en la descripción de este video les dejé el enlace para comprar flores o irlas a buscar a amazon ya saben si gustan seguirme en mi página oficial de amazon solo vayan y por allá regálenme corazones síganme corretienme por allá hago reseñas y hago de todo y hago listas tengo listas de muchas cosas que les pueden servir para la decoración de su casa listas reposteras y más ok materiales que uso incluso para la cricut materiales que uso para pastelear y muchas herramientas que están por allá en las listas de amazon ok y pues si van al link de las flores de foamy ahí pueden escoger el color que ustedes quieran vale como 14 dólares ok como 14 dólares por 100 flores más o menos bueno empezamos a decorar ya que hablé mucho vamos a ponerlas como algo así como que vienen para acá empezamos con la de aquí abajo voy a usar colorcitos bien suavecitos 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 así colores baby colores de ay no se me encantan estos colores ya 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 ah yo creo que por último acá un white y pues pues bueno porque no un pink y vamos a agregar el cake topper por aquí ya en mi parte frontal lo dejé medio chueco pero no importa le vamos a enderezar ahí está y voy a acomodar esta bolita este es un diseño mío chicas cuando me inspiro me inspiro este es un chocolate de coco una bolita la estoy despegando tal vez el color que voy a poner ahora no va a combinar pero es que se me acabaron los chocolates blancos pero pues no importa poner este por acá van a decir híjole ya lo arruinó con el chocolate de chocolate pero bueno y siempre tengo ferrero pero pues ahora no ahora no tengo y le vamos a agregar unas poquitas rosaditas ay 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 y pues también las voy a enterrar un poquito porque mi amiga lo quiere para mañana para su trabajo pero lo va a venir a recoger hoy yo creo que lo están apreciando bien el trabajo ay 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 ahí ok vamos a agregar unas blancas claro que sí se les nota mucho el chocolate a estas qué bueno así mejor y ahora sí por último estas espero que se vea bien alguien dice que no se ve pero ay Dios mío discúlpenme estas son para combinar un poquito el logo de arriba estas sí no son tóxicas ok no son tóxicas pero no son comestibles entonces eso ya se lo explicaré a mi amiga ahorita a la hora de que se lo quieran comer van a tener que retirar estas ok aunque no son tóxicas ahora sí que ya depende de uno si se las quiere comer o no pero yo diría que mejor no solo son uso decorativo pero no se comen pero no son tóxicas ahí dice no tóxicas pero no se comen no hasta la rosa le estoy poniendo una ahí adentro bueno chicas ese es mi pastel y ya está listo vieron sencillito pero bonito me hubiera gustado que todos estos fueran blancos para matizarlos tantito de oro pero así se van a quedar ya 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 quedó muchachas vieron cuánto nos aventamos 21 minutos vieron cómo sí fue fácil decorar este pastelito fue bien fácil ya nada más nos va a faltar limpiar aquí nuestra área déjenle reposo tantito y me voy con una rondita de saludos vamos a ver si alguien está por aquí te perdiste ahí voy ahí aprecia mi pastel tantito ya recogí chicas ya no hay nada de desorden miren ya terminé 23 minutos hice el pastel y recogí ay que rápida soy ya no más si me quieren venir a lavar los trastes ahí ahí me los vienen a lavar ay ay que rápida soy bueno chicas y chicos ya apreciaron mi pastelito ahí se los dejo otra vez miren lo vamos a encajetar ya que estamos aquí encajetar hoy lo vamos a meter a la caja de una vez para que vean que bonito se ve déjen ver por si cayó aquí limpiar poquito a la caja ¡Belen, men! ¡Ay, voy! La caja ya está por aquí Tengo esta caja para los pasteles de 10 pulgadas El disco de 10 pulgadas Ahí se las voy a dejar en comentarios fijados Los discos y las cajas Y el link de las flores, ¿ok? En comentarios fijos Me encantan estas cajas Están chulísimas Por las ventanitas que trae Miren Y pues metemos nuestro pastelito Así de forma elegante Lo tapamos Ya quedó Ya nada más por acá le ponemos plástico film Y ya quedó Pero yo lo voy a dejar así Porque le tengo que sacar una picture Para ponerlo de portada ¿Ok? Ahí está nuestro pastelito Aquí voles Vamos a meter al refri chicas Espérenme, ahí vengo Ahí vengo Voy vengo Voy vengo ¿Viste? ¿Qué dijo? Cocina con info y más Todas pongamos el dedito arriba No cuesta nada Claro que sí chicas Si les gusta mi video Y mi pastel Dedito arriba Si les gustó el pastel Dejen sus corazones azules Sí, gracias mi Rosy Ya saben chicas Ya saben corazones azules Maritza Adriana Saludos Desde México Zumpango Ay manita Betty Sia Saludos Vane Cárdenas Saluditos Vane Cárdenas Las flores El link ya está en la descripción ¿Ok? Madrina María Mena Saludos Sharon Anguiano Saluditos Maday Maday Saluditos Jessica Maldonado Este A ver Quiero ver Voy a calificar a la primera chica Que me diga ¿Qué precio les dan a este pastel? Les voy a repetir otra vez Pan mantequilla Relleno de crema de fresa Chantillí casero Flores artificiales Y K-Toper Personalizado Les voy a decir El puro K-Toper personalizado Diez dólares El puro este A ver ustedes Espérense, espérense Creo que alguien ya latinó A ver Alma Hernández Sesenta Si manita ¿Dónde está? Alma Hernández No di premio Pero ya hubieras ganado Manita Ok El puro pastel Así 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 Sin flores Ni nada Cuarenta y cinco Pero con las flores Y el K-Toper Les hubo Quince dólares Por decirlo así Entonces se sube Sesenta Ok María González Hola Muchas Salud para toda la familia Desde Puerto Rico Silvia Leila Campos Sí Perfecto Chicas Sí Ah Sí Ya saben Si nada más Llevar al puro Así sin flores Y sin Ahm Sin K-Toper Pues sería Así sencillito Pues serían Cuarenta y cinco Ok Solo que llevara Como chantilly De borde Y eso Ok Pero ya estamos Agregando un K-Toper Personalizado Que es como Pues diseñar Un buen tiempo A veces se tarda Uno diseñando Hasta veinte minutos Que pegando Que juntando Que separando Las letras Y Puse sesenta Y lo borré Ay madrina Pero también Les voy a decir algo Los precios Pueden variar 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 De acuerdo a la zona Ok Voy a poner esto Acá Y la vamos Traste Y platicamos Dejen guardar Esto Para que ya no Para que ya no Este aquí Oh sí Como les decía Precios Pueden variar De acuerdo a la zona Ok De acuerdo a los ranchos A los No Ahí no me van a ver Ahí no me van a ver Quiero que me vean Quiero que me vean Mis cachetitos Mis cachetitos Mis cachetitos Ay le hablé como cotorro Ay le hablé como cotorro Pere cotorra Ay 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 Es para 10 a 12 personas Manita Porque es un pastel alto Ahí me ven Sí Este no porque se me cayó Este sí Aquí ya no llegamos Aquí ya no llegamos A A A ¿Cómo se dice? A estropajo Chicas Se me arruinó Lo tiré Y ya no tengo otro Ahora estoy usando Pura toallita Al estilo americano Gabacho Y ¿Y qué? Bueno Como les dije Pasen a la descripción Ahí hay varios enlaces Que Cosas necesarias Que usan En la reposteriada Cosas necesarias Cómo hacer Chantillí Cómo hacer El chantillí Nunca lo tiren A sus A sus A sus Chicas Porque se les puede Tapar Es pura grasa Y más porque Es de crema Batida O sea Es pura crema Crema de verdad Nata O como lo quieran llamar Sí pues Es nata No Por decirlo así Crema pesada Crema grasosa Crema semi pura Crema semi pura Espérense 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 Rápido Rápido Me vaya yo a leerlas Un ratito Ya 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 Al cabo La del pastel No llegó temprano No es cierto Chicas Si decían Que desde las 12 Se lo iba yo a llevar Allá a su trabajo Porque iba yo a aprovechar Ir a la escuela Dejar la tarea De Lurie Pero a últimas Nos pudimos hacer tarea Trabajo Hacer de comer Y ya mi viejo Fue a dejar la tarea Y ya no salimos Ya no salimos Para ningún lado Y pues ahorita No tenemos carro Andamos sin carro Ahora si que Nada más Ahora de tener Tres carros Chicas Y chicos Ahora nada más Tenemos uno Pueden creerlo Pueden creer eso Ahí voy Ahí voy Y aprendan A lavar Trastes Pues Así bien Chingón Y yo estoy Bien rápida Haciendo pasteles Lavando Trastes No Por si No lo sabían Ya sabían Que mi hermana Cuando mi hermana Está haciendo Pasteles Y yo estoy Ahí viéndola Me estreso Eso Lávele Lávele Me estreso Porque ella Trabaja con su Espátula Chiquitita Chiquitita Y es donde yo Me estreso Chicas y chicos Y pues ahora ya tengo Nuevo lugar Para trabajar Que es el de aquel lado Está más amplio Más para hacer más Espacio Más desorden Diría yo Como me gusta Así como me gusta Y ya Bueno Ya terminamos Ahora si Vamos a chismear Así My sweet palette Dice Pregunta azul De un cake size 8 Relleno de fresa Foto en hojas de arroz ¿Cuánto tú lo darías? ¿Qué altura manita? Porque si es una altura normal De 5 pulgadas Lo daría 8 En la foto Digo 20 45 55 55 55 manitas Decoración sencillita Solo la foto ¿Verdad? Pero Si le vas a poner Un montón de menjurges Aparte de la foto Pues Ya sería más Si el pan está muy flaquito Muy flaquito Y solo va a ser Como unas 3 pulgadas Como es normalmente Lo básico En una pastelería De 3 pulgadas Pues lo puedes dar Hasta 35 dólares O 40 dólares Pero si son así Mira Así de El pan Y Básicamente A una altura De 3 pulgadas El básico Que tienen En las pastelerías Pero Recuérdense Que nosotros Los hispanos O no No los hispanos Los pasteles caseros Hacemos un pan Muy grande Muy gordo Entonces Eso ya Cambia mucho Las cosas ¿Ok? Mari Susanne Muchas gracias Manita Para ti Para todos De verdad Vane Cárdenas Ya busqué Y no está El link De las flores Vane Si está El link De las flores Si está Manita Si está Ahí dice Flores de foamy No comestibles Ahí está Ahí está En la descripción Si está Si está Manita Si está Porque yo lo dejé Al menos que Se me haya pasado No sé Laura G Muéstranos Tu cocina De verdad La quieren ver Dejen ver Que deja Ahí les va Así empieza Verdad Ya no hay árboles Ya se quitaron Ahí está Mi Ay déjenme No se puede quitar Ahí está Ahí les va a estorbar Eso Pero pues ya Ni modo Ahí está Mi cocina Miren De aquí Para allá No más nos falta El piso Chicas Miren Ya Más amplia Si Ya no tengo Nada de trevejeros Arriba Todo lo tengo Escondido Como verán Ahora todo está Guardado Todo Ya no quiero Cosas arriba Para que así Diga yo Que está limpio Aunque no es cierto Pero ya todo Está ahí Y Ahora esta es El área de mismo Es que todavía No le quito Ni el plástico A estos gabinetes Miren No les hemos puesto Los tornillos Ahora todo está aquí Molde y todo Y así ya no va a haber Cosas arriba Lo único que va a estar Arriba Y lo más importante Ya se imaginarán Que es La cafeteada Es lo único Que está arriba Y mi vaso de agua Que aquí está A la mano Porque estaba Rato Andando tomando agua Como empecé hoy Me dio una necesidad De tomar mucha agua Entonces tengo que hacerlo Hoy fue mi primer día Chicas Comiendo un poquito Más ligero Si Así es que ahí está Mi área cafeteada Mi área tetera Ahí está Eso si se quedó afuera El tostador ya no El tostador está ya escondido Cada vez que lo usamos Lo vamos a sacar Y cada vez que no Para adentro Ahí está escondido Y también es un área De snacks Pura cosa de comer Y ya chicas Y mi estufa Pues aunque ya está Cuarteada Se quedó la misma Porque me gusta Que es bien fácil De limpiar Y es bien fácil Hasta para calentar Tortillas ahí Y esa pues ahí está Ya se dieron cuenta Que cuál es la que La que uso más ¿Verdad? Y ya chicas Miren Yo tengo estos Que miren Si me volví Toda una diseñadora De interiores Miren Tengo estos Que son para mis cortinas Ya nada más Les hago así Y ya Y cuando no Les cierro ahí rápido Y ya chicas Si cuesta chicas Si cuesta Tener sus cositas así Pero Con esfuerzo Con esfuerzo Se puede chicas La verdad Con esfuerzo Entonces todavía Nos falta Allá abajo Poner el piso Y ya tapar Todos esos Imperfectos Que se ven allá Pero eso va a ser Hasta que esté el piso Pues si ya no está El pastel afuera La verdad Porque te estoy Con el cubrebocas Y es que este Está bien grueso Extra grueso Entonces Este Así Pero ya Ya va a ser Hasta que pongamos El piso Mis chicas Primero Dios Si mi Alexandra Poco a poquito Poco a poquito Uno quisiera Todo hacerlo De un jalón Pero No, no, no No Leticia Castro Es difícil Pegar la piedrita No Manita No Es fácil Lo íbamos a hacer Nosotros Pero iba a ser Más tardado Entonces decidimos Decirle a mi amigo Leo Que se dedica A eso Y a él No lo hizo Como más rápido Porque él A eso Se dedica Y el granito Nos los puso La compañía Una compañía De Que los dueños Son unos italianos Se llaman Martinas Y El jefe De la obra Era O es Perdón 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 Don Quique O sea El señor Enrique Moreno Él fue El maestro De la obra O como se le puede decir Sí Para lo del granito Él es mexicano Pero trabaja Con una compañía De italianos La verdad Belén Chayle Saludos Mi cari 68 Saludos Dice Abigail Azul Para un pastel De dos pisos 6 y 8 pulgadas ¿Cuánto se cobraría? Vuelva Y vuelvo A lo mismo Manita Él El diseño El diseño Es muy importante Te voy a dar Precio básico Sin diseño O sea Sin Solo un pastel Montado Con Bordes En chantilly Ya está Lo vi en mi mente Y pues una florecita Acá Y otra florecita Acá 3 Empieza A 3 dólares La porción Imagínate 3 por 30 ¿Cuánto es? 3 Noventa Noventa dólares Si ya lleva Placas Muñequitos Figuras Pues se le aumenta Se le aumenta Ok Pero empiecen a Un precio base Por porción Ok Altagracia Valdez Saludos Aislin Rentería Rebeca Saludos Paula Alma Hernández No Si manita Alma Ve por la niña Que Órale manita Que no te espere Tu la tienes que Prestar Prestar Esperar A ella Es que no Hay que vigilar A los hijos De cerquita Nunca sabe Nombre Mari Susana Saludos Melani Sierra Saludos Saluditos Chicas Muchas gracias Por estarme Aguantando Aquí A pesar Ya acabamos El pastel Aquí están Todavía ¿De qué quieren Que hablamos? A ver Raquel Cazares 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 Yo estoy En Kentucky Kentucky Estados Unidos Ok Pero Los precios Pueden variar En Nueva York Puede ser Más Ok En Nueva York Yo sé que la materia prima Es mucho más cara También Puede variar Los precios En muchos estados En muchos estados En muchas zonas Y estos precios No aplican Para otros países Ok Tampoco vayan a comparar Moneda extranjera Con moneda estadounidense Porque no cuenta No cuenta Mi Maggie Rubio Saludos Carol Bella Patricia Mendoza Silvia Mendes Azulita Un pastel De 15 personas Chocoflan De 15 personas Me imagino Que va a venir Siendo el 7 pulgadas ¿No? Con Mariposas 15 por Híjole Chocoflan Mainilla Mariposas De fondant Ah La docena De mariposas De fondant Yo la doy a 20 La docena De un tamaño Como 3 pulgadas De 2 pulgadas Varía los tamaños Doy a 20 La docena De mariposas Entonces El de Chocoflan Digamos que sería En mi rancho Sería 3 por 15 45 45 45 Más Estamos dando A 3 dólares La porción Ok 3 por 15 45 Más 20 De mariposas 65 ¿No? Algo así Espero que te haya ayudado Un poquito Manita Bendiciones A mi cari Mi laura Gracias Lilian Díaz Saludos Manita Vecina ¿Cómo estás? Mari Susan Saludos Cari Y su familia Saludos No chicas y chicos Todas las chicas y chicos Que tienen canal Les deseo De todo corazón Que tengan un año Bien productivo En youtube Que tengan Harto seguidores Fieles Y honestos Como hasta ahorita Yo siento que mi canal Es de puro Puro seguidor orgánico Muchas gracias Me siento bendecida Por eso Porque Todos mis seguidores Son orgánicos Las que tienen canal Saben a que me refiero Que es contenido O sea Son Seguidores limpios Nada de que compro Por aquí o por allá Porque estaba viendo El otro día Un video De una chica Que Estaba diciendo Que tiene muchos Suscriptores Pero no tiene vistas Y ahí fue donde Los quedamos ¿Por qué? Y ella misma explicó Que los Seguidores Que cuando cambian De seguidor por seguidor ¿O cómo es? Suscriptor por suscriptor Que pues a veces Eso no cuenta Porque Pues cuando cambian De seguidor por seguidor Pues esa gente Nunca regresa a tu canal Ni a tus videos Y nunca ven tu contenido Entonces ya saben Que yo siempre soy así Me van a seguir Síganme Pero de verdad De corazón No cambia suscripción Por suscripción Yo voy a ir a su canal Si me gusta Si me agrada Yo voy a estar allá Ustedes también Si les gusta mi canal Yo sé que aquí van a estar Y aquí nos vamos a encontrar ¿Verdad? ¿Sí o no? Y pues muchas gracias Mari Susan Saludos Bendiciones Dice Gracias por compartir Todo Gracias My sweet palet Palet Ay Lo pronuncié bien Briseida Castillo Desde Panamá Angelina Herrera Saludos No chicas Pues ahora sí Me retiro Me despido Ya Ay, 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 ay Casi bloqueaba yo a alguien Liz R Gabriela González Yo cuando puedo Estoy aquí a solitar Ya sé Ya sé Manita Yo sé Yo sé Que a veces es imposible Belén Chayle Necesito un pastel Por favor Necesito Un pastel Pues dónde estás Manita Estás en Kentucky Ay, Dios mío Es Mestrada Vlog Y tienes mucha razón Solita Yo estoy aquí Porque me encanta Cómo eres Gracias Mi Esme Thank you Manita Dios te bendiga A ti A toda tu familia Y de verdad Aprecio Aprecio De verdad Con tu corazón Entre mi hermana Y yo Todo el apoyo Que nos han dado Incluso mis Mis colegas Youtubers Que de verdad Se toman su tiempo De vernos Porque sé Lo difícil que es Tener canal Y a veces Darse un tiempito Para visitar Otros canales Sé De antemano Lo difícil que es Así es que pues Muchas gracias De verdad Mónica Sancho Saluditos Dice que ya se va O si es cierto Ya se va Pues ahora sí chicas Gracias Mi Silvia Méndez De verdad Les agradezco Ángela Gracias Y otra vez A mi familia Youtubera Que Dios Me los bendiga Y Jerez 0878 Desde North Hollywood Nos vemos Cuídense mucho Dios los bendiga Nos vemos A la próxima No se le dan Sean positivos No manches Le veo más cachetona Que la última vez Bueno pues ya que Adiós Bye